Cierra el cista para el IBEX 35 en la última jornada de un mes de marzo que ha estado marcado por la crisis bancaria internacional. A destacar en Europa Credit Suisse acabó en manos de UBS tras ser rescatado por el gobierno suizo. En España el IBEX 35 llegó a caer y marcar un mínimo mensual en 8.500 puntos pero ha cerrado el mes muy lejos de esa zona de soporte por encima de 9.200 enteros y el selectivo español además acumula una ganancia trimestral superior al 12% pese a que los bancos también han sufrido este mes en el IBEX 35 también han conseguido cerrar lejos de sus mínimos mensuales. En cualquier caso habrá que ver si en las próximas semanas se recrudece esa crisis bancaria o si por el contrario el mercado se estabiliza y la crisis bancaria queda en el olvido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!